¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Nueva semana es lunes 22 de junio y a esta hora ya saben repaso a la actualidad informativa de nuestra tierra. Lunes de calor en la provincia. La llegada oficial del verano ayer tarde ha venido acompañada de altas temperaturas. El fin de semana nos ha dejado además situaciones de alerta amarilla en varios puntos de la provincia. Y en la crónica de sucesos, el caso del vecino de Génave desaparecido hace ya una semana. Guardia Civil, Protección Civil y Voluntarios mantienen el dispositivo de búsqueda de este hombre de 58 años de edad. Fue su familia la que denunció la desaparición. Se trata de una persona con movilidad reducida que vivía solo en el municipio y para cuyas tareas de búsqueda están participando el servicio cinológico de la Guardia Civil, así como dispositivos aéreos. Por el momento no hay señales de su paradero, según confirman desde el Instituto Armado. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido en Jaén a un individuo como presunto integrante de un grupo especializado en hurtos en grandes superficies comerciales. Los artículos que robaba no solían superar los 400 euros para que la acción no constituyera un delito. Junto a él han sido identificadas otras tres personas más. Se trata de una persona multireincidente que fue arrestada mientras intentaba salir sin pagar en una tienda. Solía intentar sacar el producto en una bolsa sin pagarlo y actuaba siempre en compañía de al menos dos personas más. Contaban además con un vehículo para cometer los hurtos, que fue localizado e intervenido en uno de los estacionamientos cercanos. El ahora detenido se dedica de manera activa a la comisión de faltas de hurto por todo el territorio nacional. También la Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Villanueva de la Reina, de 24 y 28 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en la Asociación Cultural Sones de Pasión de Villanueva de la Reina. El robo fue denunciado el pasado día 1 de junio, en el que sustrajeron instrumentos y complementos de instrumentos pertenecientes a dicha asociación musical. Las investigaciones siguen abiertas para la recuperación de los efectos sustraídos, que no han sido recuperados aún y no se descartan nuevas detenciones. Y en Baeza, actos vandálicos en la vía pública que se han cobrado con daños en el cuadro eléctrico que da suministro al espacio de ocio joven del Ayuntamiento. Pero hay más asuntos, los vemos como siempre tras los titulares. Pleno de despedida el celebrado esta mañana en la Diputación Provincial de Jaén, última sesión, antes de la constitución de la nueva corporación el próximo jueves. Dimisiones en el seno de Podemos Úbeda, concretamente cuatro miembros del Consejo Ciudadano, que se queda tan solo con dos junto al secretario general. Hoy han abierto sus puertas las instalaciones de la piscina municipal de Baeza. El Ayuntamiento pone en valor el trabajo previo realizado para la puesta a disposición de este espacio para la ciudadanía. La noche de la Tragantía se desarrolló con éxito en Cazorla. La leyenda cobró vida en el recorrido por las principales calles y plazas del casco antiguo, con pasacalles y teatro y un alto seguimiento de público. Pleno de despedida el celebrado esta mañana en la Diputación Provincial de Jaén, última sesión, antes de la constitución de la nueva corporación el próximo jueves. Último pleno del mandato en el organismo provincial, aprobación del acta de la sesión anterior, en un pleno de cierre en el que no han faltado las distinciones para los diputados que han formado parte del mandato. Se ha hecho entrega de la insignia de oro a todos ellos. Tanto gobierno como oposición han coincidido en el buen clima reinante. Incluso el presidente en funciones, Francisco Reyes, agradecía la labor desarrollada en estos últimos cuatro años, asegurando que es una administración local que podría servir de ejemplo para otras corporaciones locales, en la que se demuestra que la confrontación política no está reñida con el buen desarrollo del trabajo. Señalaba asimismo que ha sido un mandato difícil y complicado en el que la prioridad ha sido estar al lado de la provincia a través de sus alcaldes y alcaldesas, especialmente de los pequeños y medianos municipios. Yo quiero pedir disculpas a los ciudadanos de esta provincia, a los alcaldes y alcaldesas, si hay alguna cosa que no hemos hecho lo suficientemente bien. Si en algún caso no hemos dado respuesta a las expectativas que se habían generado, pero todo ello sin duda que no ha sido obra de mala fe, sino obra de no hacer las cosas lo suficientemente bien o no haber sido capaces de hacerlo lo suficientemente bien. Bien, quiero desearos a los que no vais a estar en la próxima legislatura, en la próxima corporación, lo mejor desde el punto de vista personal y lo mejor desde el punto de vista profesional. Y deciros que siempre vais a contar con un presidente, mientras lo sea, pero fundamentalmente con un amigo, un amigo de todos aquellos y aquellas que me habéis hecho fácil la tarea de presidir esta corporación, incluso a Jesús. Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, María del Mar Dávila, ha destacado también el buen clima existente entre los diputados provinciales, asegurando que la política y la defensa de unas ideas no está reñido con ser personas. La nueva corporación provincial quedará constituida en la diputación el próximo jueves. Pleno mañana en Úbeda y esta tarde en Baeza. Primero de la nueva corporación. Bueno, Izquierda Unida ha puesto el acento en el sueldo tanto de la nueva alcaldesa como del concejal de Hacienda. Asuntos que se han visto esta tarde. Se ha celebrado esta tarde el primer pleno de este mandato en el Ayuntamiento de Baeza. Asunto destacado el tema de las liberaciones de sueldo. Izquierda Unida mostraba su disconformidad con los sueldos que se han establecido para la alcaldesa Lola Marín de 43.000 euros y el sueldo del concejal de Hacienda Rodrigo Checa de 38.000. Piensa Izquierda Unida que son subidas bestiales, dado que indica que la alcaldesa se los sube 10.000 euros y el concejal de Hacienda 14.000. La alcaldesa Lola Marín especifica que no ha habido subida de sueldo porque es la primera vez que es alcaldesa y que no se puede comparar con el anterior mandato que era primer teniente de alcalde. Al mismo tiempo dice que esta cantidad está por debajo de los dos alcaldes anteriores a Leocadio Marín, último alcalde de Baeza que cobraba su pensión. La alcaldesa Marín indica que el volumen de funciones y responsabilidad es mucho más alto y que esa cifra está por debajo de lo que marca la ley de la Administración local. Indica asimismo que es volver a lo que había hace ocho años. Destaca que para una población como Baeza lo que determina la ley es un sueldo de 50.000 euros y el suyo es de 43.000. Más en página política, dimisiones en el seno de Podemos Úbeda, concretamente cuatro miembros del Consejo Ciudadano que se queda tan solo con dos junto al secretario general. Las dimisiones llegan a Podemos Úbeda. Han dimitido del Consejo Ciudadano cuatro miembros de seis que lo componen junto con el secretario general. Según ha podido saber, esta redacción han quedado dos miembros de este consejo, además del secretario. Entre las dimisiones la de José Montoro, quien encabezaría la agrupación de electores Úbeda quiere que concurriría a las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Según expone en su carta de dimisión, Montoro se encuentra desanimado por la falta de apoyo por parte del secretario general, del que dice tiene una actitud de inquisición más que de animar a llevar a cabo cualquier iniciativa. También dimitían, dice José Montoro, los responsables de participación, finanza y comunicación. El complejo municipal de piscinas de Úbeda acaba de abrir sus puertas este fin de semana. Críticas desde el equipo de gobierno que señala que no se hicieran las gestiones necesarias para ello. El verano ya ha llegado y trae de la mano, entre otras cosas, la apertura del complejo de piscinas para mitigar el calor. Tres días llevan ya funcionando desde el pasado sábado en la ciudad de Úbeda. Así bien, desde el gobierno local del consistorio vetense lamentaban que la fecha anunciada por el gobierno saliente fuera una fecha trampa para hacerse la foto, porque según indica el concejal de mantenimiento y segundo teniente de alcalde Jerónimo García, no se dieron órdenes para que se pusieran a punto el complejo de piscina al aire libre y estuviera para el pasado día 20. Tan solo, dice el concejal García, era hacerse la foto por parte del PP y añade que gracias al trabajo del área de mantenimiento, los trabajadores han hecho un esfuerzo para que pudieran empezar a funcionar. El concejal García manifiesta que se mantendrán las actividades tradicionales del curso de natación, pilate, acuerobi, el campamento urbano, pero además indica que desde la Concejalía de Juventud ya se trabaja para sacar más partido a las piscinas con actividades para los jóvenes por la noche o jornadas de puertas abiertas. ¿Cuál es la sorpresa que encontramos al entrar al ayuntamiento de este nuevo equipo de gobierno? No, es que se había hecho nada. Sí se había puesto una fecha, se había dicho, no habíamos hecho una foto para de cara a la galería, pero no se había movido ni un solo dedo para que las piscinas estuvieran. Entonces hemos tenido que, gracias al esfuerzo y a la labor de todos los trabajadores del ayuntamiento, del área de mantenimiento, volcarse, trabajar prácticamente mañana y tarde en estas piscinas para que en el día de hoy estuvieran perfectamente abiertas, con toda la seguridad y con todos los requisitos fundamentales. Sí también decir que hay que ir haciendo cositas, hay que ir mejorando algunos aspectos de las piscinas, pero prácticamente son cosas ya sin importancia. El equipo de gobierno entrante con el Concejal de Juventud y de Deportes está trabajando con su área para determinar actividades a realizar a lo largo de las piscinas. Con respecto a los precios públicos, manifiesta el concejal que estaban ya cerrados desde principios de año, pero estudiarán la modificación de la ordenanza para ajustarlos más. Hoy han abierto sus puertas las instalaciones de la piscina municipal de Baeza. El ayuntamiento pone en valor el trabajo previo realizado para la puesta a disposición de este espacio para la ciudadanía. Acondicionamiento para poner a punto un espacio que ofrece zona de baño y recreo, además de una complementaria para merienda y barbacoas. Igualmente se pondrán en marcha la próxima semana, tal y como especificaba el concejal del área, Rodrigo Checa, las tradicionales escuelas deportivas y los cursos de natación, junto al patronato de deportes. Las escuelas deportivas están dirigidas a niños y niñas de entre 5 y 15 años, para iniciarles en la práctica deportiva de forma lúdica. Pues a partir del día 29 está previsto que empiecen ya todas las actividades que normalmente venimos desarrollando en las inmediaciones del patronato de deportes y ahora en verano, lógicamente, en las inmediaciones también de la piscina. Las escuelas deportivas de verano estarán a caballo la realización de las actividades entre el patronato de deportes, las pistas al aire libre y la propia piscina. Los cursos de natación que también empezarán el próximo día 29 y de los que ya pueden los padres y madres dirigirse a las instalaciones del patronato para inscribir a los niños en los diferentes cursos y horarios que tenemos. Y también tenemos puestas en marcha las inscripciones del campamento de verano, con idea de que se realicen en la Sierra de Cazorla a mitad del mes de julio, como tradicionalmente se viene haciendo estos años atrás. En cuanto al horario de la piscina, se mantiene desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde y el turno de noche que comienza la próxima semana desde las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Es por lo que invitaban a toda la ciudadanía a disfrutar de estas instalaciones que cuentan además con precios asequibles para su uso, con importantes descuentos existentes para los socios y socias del patronato. Desde el Ayuntamiento de Úbeda y Como Tú Eventos, se ha dado esta mañana más detalles sobre un nuevo evento que se desarrollará en el entorno de la Plaza de Toros del 26 al 28 de junio, Úbeda Flamenca. Todo preparado para la celebración este fin de semana de la primera pasarela de moda y arte flamenco Úbeda Flamenca, organizada por Como Tú Eventos de la mano del Ayuntamiento uvetense y con la colaboración de múltiples firmas. Un certamen que traerá a la Plaza de Toros de San Nicasio una amplia representación de la moda flamenca, caballistas, desfiles, exhibiciones y un gran ambiente del que disfrutar. Esta mañana se han presentado la programación de un evento que repercutirá además en el consumo en restaurantes, comercios y hoteles de la ciudad. Un Ayuntamiento de Úbeda, un área de comercio, pues realmente tiene que estar apoyando a un sector empresarial, ellas mismas son empresarias, y todo aquel que está montando allí que está haciendo una apuesta para que aquello salga bien. Estas personas, estos empresarios, van a montar su stand, después van a exponer sus productos allí y después van a tener sus desfiles, donde también pueden exponerlos para que la gente pueda verlos con más detalle y, bueno, ya decida qué modelo de ellos van a comparar. Como decimos, es un evento donde se va a tocar principalmente todo el tema de la moda. Todas las actuaciones que va a haber están relacionadas con el tema del flamenco. Va a haber cante, va a haber baile, va a haber un coro rociero y, bueno, el final de fiestas creo que va a ser apoteósico porque va a haber un espectáculo ecuestre. Entonces yo creo que ya más no se puede pedir. No faltará la música y el espectáculo con un pasacalle rociero hasta el coso de San Nicasio y la celebración de un certamen de Miss y Mister. Además, se cobrará un donativo de dos euros por entrada para destinarlo a la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Este evento se ha hecho por y para la Asociación contra el Cáncer. No han pedido que le echenme una mano. Por tanto, se va a cobrar una entrada que es donativo de dos euros para ayudarle a ellos en su tarea. Puntos de venta, aparte de la Asociación del Cáncer, están repartidos por algunas de las tiendas que participan, que ahora Paqui las nombrarán. En la Torre también hay un punto de venta, en el bar El Riñón. Y quien quiera o necesite entrada, nos la puede solicitar por Facebook o por correo. Vamos a mezclar la cultura del flamenco, patrimonio y con veda, patrimonio de la humanidad. El domingo, a las doce y media, la escuela de danza Ramóni, que también nos ha deliterado con su baile. Y a las siete de la tarde empezaremos con un pasacalle de caballos, carrozas y toda la gente que se quiera animar a ir vestido de flamenco a acompañarnos. Empezaremos en la gasolinera de Los Ángeles, toda la avenida Cristorra y hacia arriba, calle Sagasta hasta la plaza de Toro, donde los caballos allí. Y luego al final será un pequeño, bueno, un pequeño, ¿no? Un gran espectáculo ecuestre. Y bueno, ahí termina ya la ésta. ¿Vale? Y no sé, lo único que quiero, bueno, que animar a la gente de Úbeda, porque creo que va a ser un fin de semana muy diferente y va a ser agradable estar allí y vamos a pasar todo muy bien. Una cita pensada para la exposición de las obras de jóvenes diseñadores de dentro y fuera de nuestra tierra, con la presencia de caballistas y desfile equino y abierta a todos los públicos desde el viernes por la tarde hasta el domingo. Y los equinos son también protagonistas en otros puntos de nuestra tierra. Es el caso del municipio de Navas de San Juan, que inauguraba en las últimas horas su nuevo centro hípico. Unas nuevas instalaciones que cumplen el objetivo de dar respuesta a los amantes del caballo que en los últimos años se ha venido incrementando y es que en Navas de San Juan son ya más de 200 equinos los existentes. Un lugar donde tendrán cabida los aficionados y en el que el ayuntamiento ha invertido tiempo y esfuerzo en la construcción de un espacio adaptado a competiciones oficiales y también a exhibiciones secuestres. Máxime cuando esta semana se celebran las fiestas del municipio navero a las que el alcalde invitaba a disfrutar y para las que además se inaugurará el nuevo ferial. Primero de todo el buen ambiente y la fenomenal gente que estamos aquí en Navas que seguramente todos los que vengan como siempre los recibimos con los brazos abiertos pero por la mañana tendremos nuestros tradicionales encierros todos los días del 25 al 29, por la tarde en la plaza de Torreí, por la noche en el ferial en la verbena que tenemos actuaciones como la de los mojinos escocíos el viernes 26. Tenemos una ubicación nueva en el ferial, es decir, que esperamos que vamos a ver cómo se lo toman, que el cambio, yo espero que sí porque son las sensaciones que tenemos. Era algo muy necesario no solamente sacar la feria de centro del pueblo donde ya la feria ya todos conocemos las molestias que ocasiona sino que también pues queremos que ese espacio ahora mismo en feria pues sea el resto del año utilizado pues para aparcamiento que también es muy necesario aquí en Navas ya que hay otra actividad muy importante que son las de los feriantes que los camiones, las caravanas y todo eso no tenemos sitios donde guardarlos pues los tienen en las calles, están ocupando bastante sitio y no están muy vigilados, pues aquí en este nuevo ferial que está cerrado pues van a poder tener allí tranquilamente sus camiones, las caravanas y guardadas del vandalismo. La afición pues la verdad es que esto lo que va a suponer para la afición de aquí del pueblo pues es que va a aumentar, va a aumentar ya que la hay pero va a aumentar más, va a venir mucha más gente y bueno pues van a aprender aquí muchas más cosas van a poder tomar mejor los caballos y esto es buenísimo para la afición de este pueblo. Regresamos en pocos instantes, no se muevan hasta ahora. Más asuntos a vuelta de pausa Atención al llamamiento realizado desde la Federación de Consumidores Facua Tiene que ver con los nuevos contadores de la luz y la facilidad que los mismos dan para avisar a los cacos de que las viviendas están desocupadas por vacaciones La Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia han confirmado que dichos contadores favorecen los robos en viviendas especialmente en periodos vacacionales ya que ofrecen información sobre la ocupación de los domicilios a tiempo real Un asunto denunciado en su día por Facua desde donde siguen a la espera de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dé una respuesta Peligros de los contadores sobre los que alerta por cierto la Policía Nacional en sus recomendaciones para épocas de salidas Nuevos equipos de medida que son fácilmente accesibles si se trata de edificios de pisos y en el caso de viviendas unifamiliares se encuentran directamente en la vía pública por lo que exponen a los usuarios y a sus hogares El parpadeo de luz que varía de velocidad en función del consumo eléctrico ofrece información de cada domicilio en este sentido Y en estos días se suceden las fiestas de fin de curso en los distintos centros educativos de nuestra tierra uno de ellos el Colegio Virgen de Guadalupe de Úbeda que hoy ha celebrado una feria de juegos y deportes con juegos de agua, deportes alternativos, inflables, bailes y juegos populares además de un maratón infantil, face painting y actividades de memoria y creatividad entre otras han querido así celebrar junto al profesorado por todo lo alto al final de las clases y la llegada de las vacaciones estivales En Página Cultural la Noche de la Tragantía se desarrolló con éxito en Cazorla La leyenda cobró vida en el recorrido por las principales calles y plazas del casco antiguo con pasacalles y teatro y un alto seguimiento de público La Noche del Fuego y del Agua se funden en Cazorla con uno de sus mitos más carismáticos La Noche de la Tragantía Lleva 15 años celebrándose de forma muy especial Pasacalles, escenificaciones teatrales, música, danza y magia hacen el espectáculo para recrear todas las connotaciones del solsticio de verano que coinciden en este caso con la leyenda de la noche de San Juan De ellos se encargaron con sus actuaciones Yera Teatro, Tacumbala y sus pasacalles de percusión espectacular llevando tras de sí al público como el flautista de Hamelin hasta el recorrido que conducía al casco antiguo con warrios, danza urbana y su delirante dragón, lanzafuego zancudos y patinadores El pasaje del terror recreado por los alumnos del taller de teatro La Tragantía en el Teatro de la Merced que desató más de un grito entre los participantes y finalmente la entrada por la cara norte del Castillo de la Hiedra origen del mito La Leyenda de la Tragantía donde nos encontrábamos con otras siniestras criaturas que reaparecían en los jardines de la fortaleza para reavivar nuestros miedos En la plazoleta, ante más de 500 personas el broche final la performance de Christophe Berville recreó su visión sobre el mito con track una propuesta artística integral para la noche de la Tragantía Pintura, baile y música en directo sirvieron para una particular recreación del mito de la Tragantía en las puertas del Castillo de la Hiedra Su pintura sustituyó a la letra de la historia que inmortalizó a la mujer serpiente interpretada por la bailaora sevillana de renombre internacional Leonor Leal que tuvo como partener al actor Esteban Plaza La música en directo creada para la ocasión por Murmuria y el joven violinista Juan Cuenca acompañaron al público en un evocador viaje a otra época También en Página Cultural presentación en las últimas horas de un libro sobre San Nicolás y su jurisdicción a cargo de Ginés Torres Gracias a la destreza de Ginés de la Jara Torres, cronista de Sabiote y Torre Progil e hijo adoptivo de Úbeda a partir de ahora sabemos mucho más de la parroquia de San Nicolás de Úbeda y su jurisdicción El pasado fin de semana presentaba el libro titulado San Nicolás de Bari y su jurisdicción eclesiástica es decir, que en este libro se recoge todo lo que figura en los archivos sobre San Nicolás y lo que dependía de su jurisdicción como Santa María de las Cadenas las ermitas, hornacinas cofradías, capillas Ginés Torres destaca por ejemplo que la ciudad de Úbeda es una de las más marianas de España porque veneraban los uvetenses a muchas advocaciones También destaca como curiosidad como el Papa concede el jubileo de las 40 horas a un noble para que lo implantara en Úbeda y se extendiera a todas partes Ginés Torres cronista de Sabiote y Torre Perogil Pues yo soy muy mariano he querido decirle a Úbeda que es seguramente la ciudad de España más mariana porque no te puedo hacerte una idea la cantidad de advocaciones y de imágenes de Santa María que veneraba Úbeda y aquí están recopiladas todas Eso se ha perdido Hombre, claro esto ha sido buscar y buscar y buscar ahora sale una y ahora sale otra hasta que agotado el tema que no busque nadie más que no hay Hombre, hay una cosa muy curiosa que es que el jubileo de las 40 horas lo concedió el Papa a un noble uvetense y lo extendió consiguió que se extendiera a toda la provincia de Jaén Lo hizo para que en su parroquia que era San Nicolás se celebrase el jubileo de las 40 horas que no se concedía eso así muy fácil pero este señor era un hombre influyente y no solamente consiguió que fuera para San Nicolás sino para toda la diócesis ese es un hecho muy muy de destacar Y este fin de semana también se han celebrado los actos conmemorativos del 400 aniversario de la declaración de la Virgen de Guadalupe como patrona de la ciudad de Úbeda La patrona de Úbeda procesionaba ayer por la tarde de forma excepcional en la ciudad uvetense para conmemorar el 400 aniversario desde que fuera nombrada patrona de la ciudad en 1615 Procesión extraordinaria con participación de cofradías tanto en el desfile procesional como en lo que se refiere a llevar en hombro a la Virgen Uno de los momentos destacados de ayer es que durante la Eucaristía que se celebró por la mañana en la Basílica de Santa María la Real Archicofradía impuso la banda de honor a los últimos presidentes que lo han sido de la cofradía y al presidente de honor Esteban Valenzuela Otro momento destacado fue cuando la Virgen intentó entrar en el Hospital de Santiago pero finalmente tuvo que quedarse fuera no pudo entrar al patio porque las dimensiones del palio eran superiores a las de la puerta de acceso Hacía más de 40 años que la Virgen no entraba al Hospital de Santiago El ex hermano mayor Enrique Blanco estuvo explicando la razón de por qué la Virgen lleva las llaves del hospital ya que radicó la peste pero además aportaba otros datos históricos La Virgen Santísima lleva las llaves de plata sobre su pecho que son el símbolo de las llaves de las puertas de este Hospital de Santiago Obtiene el título de Real Archicofradía en el año 1837 y se recibe en el Molino de Lázaro por primera vez el 8 de septiembre también de 1837 La Capilla de la Virgen conocida por Capilla de San Blas en la actual iglesia en la Basílica menor de Santa María de los Reales Alcáceres se le pone a su nombre el día 31 de diciembre de 1907 y la Santísima Virgen acompaña al Santísimo en el Día del Corpo en mayo de 1920 Después la Virgen volvió a la Basílica de Santa María y todo concluía con un espectáculo de fuegos artificiales y vivas a la chiquitilla del Gabella Bazar Ceuta e Irene Joyas confianza garantía trato el lugar donde puedes encontrar el mejor producto el mejor regalo disponemos de todas las marcas en joyería y relojes Bazar Ceuta e Irene Joyas excelencia al mejor precio garantía de éxito en tus compras en tus regalos Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Hemos comenzado la semana con un lunes que nos dejaba cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y algún chubasco ocasional y aislado por la tarde en la Sierra de Cazorla temperaturas mínimas en ascenso con 18 grados y máximas que se movieron en torno a una media de 31 grados en los mercurios vientos que fueron de componente oeste o suroeste para mañana previsión de la Agencia Estatal de Meteorología Mañana martes en la provincia de Jaén comenzaremos la jornada con tiempo estable tendremos predominio de cielos poco nubosos aunque volverán a crecer nubes de evolución diurna y no se descartan algunos chubascos que ocasionalmente serán tormentosos en Sierra Morena y en Cazorla las temperaturas volverán a descender con mínimas y máximas que oscilarán entre 19 y 31 grados en Jaén entre 16 y 29 grados en Alcalá La Real entre 17 y 30 en Veda y Villacarrillo entre 19 y 34 grados en Linares y entre 17 y 36 grados en Andújar por último los vientos volverán a soplar de componente oeste Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Nos marchamos con imágenes y con la música de Sara Raez la cantante uvetense que este pasado fin de semana presentaba en el Teatro Ideal Cinema su último trabajo discográfico antes de saber quien era con ella nos marchamos como siempre gracias por estar ahí y buenas noches antes de que el tren se pare de nuevo sin que sepas que que quiero quedarme cerca de tu piel Prometo cuidarte si se apaga el sol quisiera quererte más allá del corazón qué bello fue verte por casualidad dejando que el tiempo haga lo demás yo que tantas veces me miraba en el espejo de tu voz de tu voz vi que por momentos te acercabas y era cierto que sentías como siento yo que me ves amor te pienso el destiempo aprendiéndonos adicta a tu nombre y a tu risa en el salón que corran mis pasos en tu dirección que el aire me deje en tu calle amor, amor, amor yo que tantas veces me miraba en el espejo de tu voz de tu voz vi que por momentos te acercabas y era cierto que sentías como siento yo que me ves amor que me besando que me ves amor ¡Gracias!